Gracias señor presidente, es muy breve señor presidente para aclarar que nuestro bloque va a acompañar en esta autorización de licencia del senador Carrizo, creo que realmente estamos haciendo lo legal, lo que dice nuestro reglamento del senado, para dejar claro también que es legal que él pueda tomar licencias y creo que realmente para mí es un honor que el senador siga también que esté justamente en el instituto de la vivienda y creo que también nos hace que podamos tener un contacto fluido y poder siempre trabajar pensando en la gente de cada uno de nuestros departamentos. Solamente eso señor presidente, muchas gracias. Gracias señor senador.